Es tan lindo el sentirse enamorado Aunque a veces suele ser muy complicado No hay palabras que describan lo que sientes Cuando cerca tienes al ser que más quieres Nunca cambies por placer lo que ahora sientes No traiciones a tu amor, no lo mereces Dile y siempre entrega todo a quien tú quieras Dile que es muy bella y en el corazón Siempre la llevas No hay palabras que describan lo que sientes Cuando cerca tienes al ser que más quieres Nunca cambies por placer lo que ahora sientes No traiciones a tu amor, no lo mereces Dile y siempre entrega todo a quien tú quieras Dile que es muy bella y en el corazón Siempre la llevas Dile que es muy bella y en el corazón Dile que es muy bella y en el corazón Te trataba fríamente Te trataba fríamente No sé por qué tú eras así Hoy mis noches Hoy mis noches me torturan Con tu imagen grabada en mi mente Te trataba fríamente Yo no supe valorarte Arrepentido estoy por perderte Ahora que no estás aquí Te extraño, te extraño Comprendí que vivir sin ti Me hace daño Ahora que no estás aquí Quisiera abrazarte Llenarte de besos amor Y por siempre amarte Comprendo que soy culpable Mi orgullo ha dictado mi suerte Mi orgullo ha dictado mi suerte Perdona si te molesto Ojalá hablarte Pues quisiera verte Ahora que no estás aquí Te extraño, te extraño Conprendí que vivir sin ti Me hace daño Ahora que no estás aquí Quisiera abrazarte Llenarte de besos amor Y por siempre amarte 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 Oh, 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 oh Recuerdas cuando tú me asegurabas Que todo tu amor me lo entregabas Que mis besos te agullaban lentamente Que tú eras mía Que día y noche tú en mí pensabas Ahora de golpe tú te marchas Me dices que el amor es como un fuego Te apuestas arriesgándote a perder Yo no lo acepto Porque lo nuestro no pudo ser ¿Dónde quedó el amor? Dime dónde, dónde quedó el amor ¿A quién le has dado tus caricias Dejándome el dolor? ¿Dónde quedó el amor? Dime dónde, dónde quedó el amor ¿Por qué has volado de tu nido Sin explicármelo? Sin explicármelo Que apuestas arriesgándote a perder Yo no lo acepto, no lo aceptar Porque lo nuestro no pudo ser ¿Dónde quedó el amor? Dime dónde, dónde quedó el amor ¿A quién le has dado tus caricias Dejándome el amor? Dejándome el dolor ¿Dónde quedó el amor? Dime dónde, dónde quedó el amor ¿Por qué has volado de tu nido Sin explicármelo? ¿Por qué has volado de tu nido Abrázame fuertemente Y llévame en tus recuerdos Bésame y acaríciame Hazme sentir que me quieres No quiero que tú te vayas No me dejes tan solo Quiero olvidar el pasado Quiero olvidarme de todo Si algún día me necesitas Piensa que estaré presente Que no dejaré de amarte Que vivirás en mi mente Si algún día me necesitas Piensa que estaré presente Que yo esperaré un milagro Para volver a tenerte Estarás en otros brazos Sentirás que eres feliz Pero muy dentro de tu alma Solo pensarás en mí Si besas otros labios Olvidarás, 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 olvidando nuestro amor Imposible aunque lo intentes Nunca me necesitarás, olvidarás, 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 olvidarás Nunca me dirás adiós Piensa que estaré presente Piensa que estaré presente Que yo esperaré un milagro Sí, para volver a tenerte Que yo esperaré un milagro Sí, para volver a tenerte Sí, para volver a tener Plus no te No puedo encontrar ese amor donde estará No puedo vivir sin cariño de esa mujer que no he vuelto a encontrar Nunca he dejado de amar a esa mujer que no puedo olvidar ¿Quién me ayudará a encontrar ese amor? ¿Quién me ayudará? Tu libro mágico de amor me ayudarás Porque la quiero, aún la quiero, libro mágico Porque la quiero, aún la quiero, libro mágico Porque la quiero, sí, yo la quiero, sí Porque la quiero, sí, yo la quiero Música Nunca he dejado de amar a esa mujer que no puedo olvidar ¿Quién me ayudará a encontrar ese amor? ¿Quién me ayudará? Tú, libro mágico, amor, me ayudarás Porque la quiero, aún la quiero, libro mágico Porque la quiero, aún la quiero, libro mágico Porque la quiero, sí, yo la quiero, sí Porque la quiero, sí, yo la quiero Porque la quiero, aún la quiero, libro mágico Porque la quiero, aún la quiero, libro mágico Porque la quiero, sí, yo la quiero, sí Porque la quiero, sí, yo la quiero Yo la quiero, sí Yo la quiero Sabes mi pequeñita que yo te quiero Que sería de mi vida, sin tu consuelo Sabes que soy muy tuyo, mi pequeñita Nunca te dejaré, dueña de mi vida Te adoraré, por siempre, toda la vida Porque serás, mi orgullo y mi amor Sabes mi pequeñita que ya no encuentro Cariño, como es que tú me das mi amor Mi pequeñita, eres mi amor La consentida, por siempre, por siempre, de mi corazón Mi pequeñita, eres mi amor La consentida, por siempre, por siempre, de mi corazón Sabes mi pequeñita, que yo te quiero Que sería de mi vida, sin tu consuelo Sabes que soy muy tuyo, mi pequeñita Sabes que soy muy tuyo, mi pequeñita Nunca te dejaré, dueña de mi vida Te adoraré, por siempre, toda la vida Porque serás, mi orgullo y mi amor Sabes mi pequeñita, que ya no encuentro Cariño, como es que tú me das mi amor Mi pequeñita, eres mi amor La consentida, por siempre, por siempre, de mi corazón Mi pequeñita, eres mi amor La consentida, por siempre, por siempre, de mi corazón La consentida, por siempre, de mi corazón Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste, a ver qué me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste, a ver qué me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Feliz en la playa, allá te paseabas Viendo las gaviotas, que alegre volaban Viendo las gaviotas, que alegre volaban Dormidas las notas de un dulce cantar Que forman las olas de un dulce cantar Que forman las olas de un ruido sonar Fuiste a Acapulco y no me avisaste Fuiste a Acapulco y no me avisaste Con nadie, con nadie, si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Con nadie, con nadie, si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Feliz en la playa, allá te paseabas Y después de todo dicen que llorabas Feliz en la playa, allá te paseabas Y después de todo dicen que llorabas Tal vez te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decirle adiós Tal vez te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decirle adiós Acapulco Acapulco Vamos Acapulco Acapulco Vamos Acapulco 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 ¡Gracias! Yo nunca imaginaba que fueras a quererme, amor, amor Ahora que estás conmigo, no sé cómo pagarle a Dios Espero que yo nunca tenga que separarme de ti Oh no, Él sabe que te quiero y también lo sabemos tú y yo Y si alguien tratara de separarnos pronto Ay, qué dolor, qué dolor tener que separarme Separarme de ti corazón, separarme de ti corazón Nuestro amor es tan hermoso que nunca imaginaba que fuera a ser así Es tan grande mi cariño que todo es alegría Me siento muy feliz, por eso amor, tú sabes bien Te amo Al ver tus bellos ojos y tus labios tan rojos Amor, siento yo, una dicha en mi alma Y todo es tan hermoso que emoción Y si alguien tratara de separarnos pronto Ay, qué dolor, qué dolor tener que separarme Separarme de ti corazón, separarme de ti corazón Nuestro amor es tan hermoso que nunca imaginaba que fuera a ser así Es tan grande mi cariño que todo es alegría Me siento muy feliz Nuestro amor es tan hermoso que nunca imaginaba que fuera a ser así Es tan grande mi cariño que todo es alegría Me siento muy feliz, por eso amor, tú lo sabes bien Te amo Me siento muy feliz, por eso amor, tú sabes bien Te amo Te amo Te amo Gracias.